Señores, ahora vamos al segmento dedicado a orientar a los dueños de mascotas para cuidarlas bien. Y como cada semana nos trae interesantes consejos, la doctora Alejandra Núñez. Buenos días, en esta ocasión estaré hablando de la dirofilariasis o mejor conocido como gusano del corazón. Es una infección causada por un nematodo llamado dirofilaria imitis, responsable de generar una enfermedad cardiopulmonar que puede ser potencialmente mortal. Ingresa al huésped a través de la picadura de un vector, el cual en este caso es el mosquito, y comienza a desarrollarse hasta los estadios adultos que se ubican a nivel de las arterias pulmonares. Los síntomas son debido a la obstrucción del tracto de la salida del corazón causada por la presencia de dirofilarias adultas. Es una enfermedad que suele ser crónica y evoluciona de forma progresiva. Usualmente, en la infección temprana no aparece ningún síntoma. En la infección leve y moderada puede aparecer tos, así como también intolerancia al ejercicio y sonidos pulmonares anormales. Y en la etapa avanzada de la enfermedad puede aparecer dificultad respiratoria, ruidos cardíacos anormales, entre otros síntomas. El diagnóstico se hace a través de tres métodos, que son, en primer lugar, detección de microfilarias, en segundo lugar, test de ELISA para detección de antígeno filarial, y finalmente, la radiología torácica. El tratamiento va a ser determinado por el veterinario dependiendo de la gravedad y etapas en que se encuentra la infección. Muchas gracias, hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!